Las Delicias es una empresa de productos para el aseo y el cuidado del hogar y la industria que lleva 28 años en el mercado de Barranca Bermeja, generando empleo y aportando al desarrollo económico de la ciudad. En esta oportunidad sacaron al mercado una edición especial con el fin de homenajear a la bella hija del sol en su centenario, con ilustraciones desde cero quieren dar a conocer lo representativo de Barranca Bermeja. Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de limpieza para el aseo en el hogar y la industria. Son 28 años que ya cumplimos el mes pasado, 28 años de estar en el mercado, de consolidarnos en Barranca Bermeja y de generar empleo al talento local y la industria colombiana. Con los recursos obtenidos a través de esta edición buscan llegar a los hogares más golpeados por la época de la pandemia y retribuir de alguna manera el apoyo recibido por la comunidad. Esta es una edición especial que decidimos sacar para conmemorar los 100 años de la ciudad del centenario de Barranca Bermeja. En ella podrán encontrar ilustraciones hechas desde cero, creadas por nosotros, donde se encuentran los elementos más representativos e icónicos de nuestra bella hija del sol. En ella podrán encontrar lo que es la iguana, el machín, la pollera colorada, la flor de cayeno y todos esos elementos representativos que nos caracterizan a nosotros como barranqueños. Por eso Daniela Zavala, coordinadora administrativa, extiende a la comunidad la invitación para que adquieran estos productos. Como propósito principal y la causa fundamental de haber sacado esta edición especial es que todas las ganancias que se generen a partir de la venta de este dúo de producto van a ser destinadas para la compra de unos mercados, para repartir a la población más vulnerable en la ciudad de Barranca Bermeja como retribución a todo lo que la ciudad nos ha aportado en estos 100 años de conmemoración. Homenajear a Barranca Bermeja en su centenario es retribuir el apoyo que han recibido del puerto petrolero desde sus inicios hasta ahora.